Benjamín Vicuña publicó un conmovedor video de Blanquita Benjamín Vicuña publicó un conmovedor video de Blanquita en la que sensibilizó a todos los usuarios, al recordar a su hija Blanca Vicuña. La pequeña falleció en 2012 a causa de dos raras bacterias que ingresaron a su cuerpo y le provocaron una septicemia generalizada, luego de unas vacaciones familiares en Cancún. El conmovedor video casero de su pequeña de seis años la muestra sonriente y divertida, jugando con un ratoncito a pilas. Ya son seis años, mi vida se partió en dos. Mi niña, mi primer amor desapareció por arte de magia. Me apretó la mano y voló. . Aparece en estos videos y los atesoro como piezas arqueológicas de una historia que no termino de entender. . Luego continuó su emocionante publicación Veo el video y trato de ver el truco, la despedida. . Blanca, el alma más pura de seis años hizo su truco maestro hace seis años. . . . Sigo preguntándome cómo lo hiciste, ¿dónde estás?. . 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